Febrero fue un mes donde continuó la espiral de violencia en Guanajuato. Febrero parece ser que le cansa cifras que duplican lo que ocurrió en el año 2017. Pero para hacernos el recuento está Iván Rivera en la línea telefónica, nuestro compañero que está pendiente de los temas de seguridad desde León y coordinando esta área aquí en Zona Franca. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a toda la gente que no se ha hecho. Oye, pues si a los 28 días de febrero fue un mes que se vivió una violencia terrible, ¿no? Sí, fíjate, Armando, que efectivamente, pese a que febrero es el mes con menos días, 28 días, es uno de los meses que ha habido más violentos en lo que es el estado de Guanajuato. Estamos hablando que un recuento que hicimos en Zona Franca, pues, arrojó 95 homicidios. Cabe señalar que, pues, estos homicidios son ocurridos en mil 18 días, no en meses como 31 días que tiene normalmente, ¿no? Así es. Y veíamos que es casi el doble de lo que pasaba en febrero del 2017. En febrero del 2017, efectivamente, Armando, la violencia ha crecido. Ha crecido a tal manera que, bueno, estamos hablando del doble de los homicidios. Tan solo como un dato que me gustaría aportar, tan solo en 18 días, hasta el punto de corte del 18 de febrero, que habíamos llevado en Zona Franca, habíamos registrado 81 homicidios. O sea, ya estábamos acá de esta cifra, 195 homicidios. Y déjame comentarte, esos 195 homicidios, estamos hablando que al menos 16 homicidios fueron perpetrados en contra de mujeres. Esto, bueno, resulta en el análisis que hacemos de la cantidad de víctimas que hay por municipio, y arroja que 16 mujeres fueron asesinadas, pues, solo en lo que es el mes de febrero, ¿no? Entonces, estamos hablando de ya niveles de violencia más grandes, ya más dirigidos a ciertos tipos de personas. Los policías, Iván, también destacó a las víctimas. Sí, es que enero se caracterizó precisamente por eso, por aseques a policías, y febrero, bueno, pues, no ha sido la excepción, ¿no? Tenemos casos como el del comandante de la policía municipal en Celaya, asesinado mientras se dirigía a su trabajo. Tenemos el caso de una oficial de policía que en Dolores Hidalgo también fue asesinada. Ella salía de su trabajo. Hablamos del caso concreto, por ejemplo, el 28 de febrero aquí en León, donde un oficial de policía fue atacado a balazos por un sujeto cuando este policía pretendía, pues, evitar un robo, ¿no? Entonces, son ataques a policías. Este inicio de mes, pues, hemos continuado con los ataques a corporaciones policíacas, ¿no? Entonces, estamos hablando del mes más violento del año, digo, llevamos dos meses, pero más violento que en el 2017, ¿no? El doble de homicidios. Cabe señalar que la autoridad reporta, pues, escasas detenciones, ¿no? Las detenciones que reporta la autoridad, al menos en el momento, hablando de que tenemos municipios con el mando único, tenemos municipios donde la presencia del ejército es bastante importante, Eduardo, pero no ha habido resultados. El gobierno menciona, estamos trabajando, pero, pues, no se ve de esa manera, ¿no? Porque la percepción de la gente de inseguridad y estas cifras ha sido de nuestra, ¿no? Por ciudades, tenemos detectado donde se están presentando los mayores focos rojos, Iván. Sí, fíjate, Eduardo, que precisamente de este análisis detectamos que municipios como Celaya, Apaseo el Grande, e incluso Irapuato, son los municipios donde en este mes de febrero se registraron más homicidios, ¿no? Estamos hablando de un municipio como Celaya, que es que nos reporta 25 casos de homicidio, Apaseo el Grande reporta 18 víctimas en ataques armados, en tanto que un municipio como Irapuato reporta 16. ¿Qué quiere decir? Que entre estos tres municipios, Arnoldo, pues, aportan la mayoría de los fallecimientos. O sea, ¿es Apaseo el Alto, Apaseo el Grande e Irapuato? Apaseo el Grande, Celaya e Irapuato. Correcto. Son los tres municipios. Apaseo el Alto todavía no aparece, pero aparecerá ya con lo que está pasando en el mes de marzo. Exactamente, ya con el mes de marzo. Si hicieras el recuento por cada 100.000 habitantes, Apaseo el Grande, pues, destacaría mucho, ¿no? Porque es una ciudad más chica. Exactamente, es una ciudad con menos habitantes, sin embargo, varios sucesos, dos sucesos recalcables. Es que en un solo día aparecen 11 cuerpos, algunos de ellos tirados prácticamente a media carretera, estamos hablando de un caso en concreto, y otro donde todavía los criminales que le dieron muertes a estas personas queman una camioneta. Por su parte, la Procuraduría de Justicia del Estado decía, pues, ya tenemos plenamente identificados a los fallecidos, sabemos que son de un grupo contrario, pero siguen las pugnas, ¿no? Entre estos grupos de violencia. Yo no entiendo, ¿traían credenciales o qué? ¿O cómo suponen que son de un grupo...? Esa es la pregunta que le hacíamos a la Procuraduría, y pues, bueno, al final de cuentas ellos nada más comentaban, pues, lo que hemos identificado, ¿no? Sabíamos precisamente esto que comentas es completamente cierto. Bueno, ¿cómo sabía la Procuraduría quiénes eran, no? Entonces... Bueno, y no se nos decía hasta hace no mucho que los grupos del crimen organizado no estaban actuando en Guanajuato, pero ante lo inevitable se reconoce y se pretende hacer pasar por integrantes de estos grupos a todas las víctimas. Seguramente hay víctimas también colaterales, ¿no? Sí, fíjense que víctimas colaterales en ataques armados, tenemos pues dos casos en Silao, ¿no? Donde familias son atacadas a balazos, entre ellos que aparecen y son lesionados menores de edad, donde en uno de los casos en Silao, donde un ex policía leonés fue atacado a balazos, pues mandaron a su familia, a su hermano y a su cuñada, dejan lesionados a dos niños, uno de cuatro y otra una niña de ocho meses. Otro caso en Silao también armóndole de un ataque a una familia, fallece el padre de familia y la mujer resulta lesionada a la madre de familia, pero también fallece un bebé, ¿no? Un bebé también de brazos y va con ellos. Entonces, estamos hablando también de muchas víctimas colaterales y estamos viendo que los ataques no son perpetrados propiamente contra una persona. Ya a los grupos no les importa con quién vayan las mismas personas. Entonces, estamos hablando de niveles de violencia que no se habían visto como tal reflejados en el estado de Guanajuato. Lo venimos diciendo desde hace un par de meses, la violencia sigue, ¿no? Parece que no tiene un fin, ¿no? Ya lo que no habla, además, la autoridad. Nomás nos dicen que están haciendo esto y aquello, pero no se está reflejando en los resultados. La percepción de la gente es esa, ¿no? Que vivimos en un estado inseguro, un estado donde este tipo de cifras, pues, llegan a ser quizás muy alarmantes, ¿no? Pero son las cifras que como medio de comunicación captamos, reportamos de esa manera. Entonces, 195 homicidios en mil ocho días. Pues, se está hablando del doble de los homicidios que ocurrieron en el mes de febrero, pero del 2017, que también... El número de homicidios por día es altísimo, altísimo, ¿no? Son casi más de seis diarios. Más de seis homicidios diarios en el estado. En febrero. Este mes, tres municipios destacaron lamentablemente. Estos son 185, 28 días. Bueno, habrá que esperar conocer las cifras del secretariado. Este es un recuento hemerográfico. Lo hacemos en base a lo que nosotros vemos en los medios de comunicación. Nosotros mismos reporteamos muchos de estos casos. Pero luego varían las cifras cuando se presentan ya oficialmente. Vamos a estar atentos, ¿no? Exactamente, sí, porque cambia, ¿no? Desde el homicidio doloso a culposo. Entonces, vamos a ver cómo lo acomodan. Más cuando ya sabemos que están maquillando cifras, que hay intenciones de hacerlo. Ya se ha reconocido esto oficialmente por parte de algunos actores políticos. Efectivamente, ya lo habíamos comentado en algunas publicaciones. Que había, como que parecería que estaban manipulando las cifras, ¿no? Se hablaba del gobierno federal, también algunos intereses estatales. Pero vamos a seguir muy puntuales, ¿no? Que es lo que está sucediendo. Porque los homicidios siguen, la ola de inseguridad sigue. Los ataques contra corporaciones siguen. Entonces, vamos a seguir los reportando de esa manera, ¿no? Hoy mismo, en el paseo del alto, atacan a tres agentes de tránsito. Mario 1, están dos heridos, Iván. Iván, muchas gracias por el reporte. Claro que sí, Hernando. Buenas tardes.